Empezamos la puesta a punto, utilizamos la palanca para exponer todo el conjunto y procedemos a colocar el manillar. Vamos a ejercer un poquito de juego. Siguiente paso, lo centramos, apelamos los tornillos y ya tendríamos el primer paso hecho. Siguiente paso, vamos a retirar el eje para colocar las ruedas. Importante los centradores, sobre todo, no se nos pierdan. Entonces, colocamos el eje y el centrador pequeño. Encajamos el disco en la pinza y poco a poco vamos encajándole. Por último, ponemos el otro centrador, que es el más grueso. Terminamos de pasar el eje y colocamos la rueda. Necesitamos una llave del 19 y una Allen del 10. Realizamos la pinza, pero sin pasarlo. Recordad que esto es un eje y la rueda también tiene que poder girar. Lo siguiente que podemos hacer es ajustar el tema de los frenos. Necesitamos utilizar lo que sería el tornillo superior y el inferior. Regulando estos tornillos, lo que seguiremos es el centrado de la pinza con respecto al disco. Para que tengamos un buen frenado. De todas formas, es posible que al principio pueda haber algún roce hasta que se sienten las pasquillas también respecto al disco.